Del otro lado, tenemos conectado a una persona que va a ayudarnos a entender una de las preguntas que ha quejado a la sociedad desde los inicios del intento de capturar con humanos lo que nunca sería derecho. ¿A quién tenemos? Pará, pará. Antes de esta pregunta que ha puesto a científicos locos de la creación de contenido de entretenimiento, es decir, debemos llevarnos lo que no es nuestro y volver lo propio. ¿Por qué las pelis basadas en anime pero hechas por humanos son desastrosas? La única persona que puede darnos una respuesta concreta es nada más y nada menos que es Joaco Frere. ¿Qué onda, Joaco? Qué lindo estar de vuelta, qué lindo estar de vuelta y con un tema tan controversial porque lo adelanté la semana pasada y lo dije, hoy se pica. Hoy se pica. Estamos listos para tirarnos en el barro y matarnos, básicamente. A todo, a todo nada, olvídate. Porque sí, porque hoy vamos a hablar de live actions en el mundo del anime que como Tommy muy bien adelantó, nada, es esto, es el intento de llevar el anime algo que rebosa de su realidad, rebosa de exageraciones y un montón de cosas que el hermoso lápiz y papel que la hermosa animación nos permiten hacer a humanos, a tener una representación con gente. Tristes aburridos humanos. Claro, claro, lo que nadie quiere ver, si yo veo anime, es porque no quiero ver humanos, ¿entendés? Es verdad, es verdad. Entonces, ¿por qué me estás poniendo humano frente a la pantalla? A ver, hay varias cositas que explicar. Primero, obviamente, vamos a explicar qué es esto. Esto es un... ¿Qué mierda es esto, no? ¿No es cierto? Pero también. ¿Qué es un live action? Un live action es básicamente un anime o un manga representado en un largometraje con actores, en un formato de película con humanos reales que pueden variar en nacionalidad, que pueden variar en origen. Normalmente suelen ser japoneses porque estas son producciones japonesas. Producciones japonesas porque, claro, el anime, el manga, ya lo estuvimos repasando de estas últimas dos semanas, provienen de Japón. Entonces, ¿por qué se hacen? ¿Por qué existe este mundo de los live action? Existe, primero y principal, como existen muchas otras piezas de entretenimiento y por la razón por la cual el término, si se quiere, transmedia, surgió, que es la guita, la plata. La bijuja. Exacto, la bijuja. El Kachin Kachin, que, a ver, al fin y al cabo es algo más que le das a los fans para ver. Una representación nueva de ciertos personajes, nuevas formas de explorar o de ponerle una cara en carne y hueso a un personaje que a vos tanto te gusta como Light de Death Note, como Edward Elric de Fullmetal Alchemist. Pero el problema es que justamente lo que muchos de estos live action intentan o logran mostrar son momentos más humanos, valga la redundancia, o más reales fuera de lo que es la surrealidad que mencioné recién del anime. ¿Qué es esta surrealidad? El hecho de poder hacer un efecto hermoso de rayos y un kamehameha fantástico sin necesidad de meter un CGI que montado en una pantalla verde con un humano parado enfrente se ve horrible más allá de los avances tecnológicos que tenemos hoy y que podemos ver, por ejemplo, en producciones de Marvel. Claro, producciones de Marvel, Disney, atrás hay mucha bijuja de la que hablábamos recién. Si los live action hay que hacerlos para juntar plata es porque definitivamente estos live action son de bajo presupuesto. Exactamente. Entonces, ahí tenemos el primer gran error. Esta cuestión de muchas veces intentar representar su realidad o encontrarle la vuelta para representarlo de otra forma en algo que, la verdad, no pega con nada. Es así, vamos a decirlo. Pero, antes de ponerme a hablar de algunos ejemplos en donde vamos a ver lo peor, lo no tan peor, y el ejemplo ese que es como lo... Si fueran por acá, tal vez podría ser... El que te hace pensar si realmente los odiás o simplemente estás siendo muy malo con el contenido. Después ves los otros y te das cuenta que realmente los odiás, pero siempre hay uno que te pone como medio... Eh, me podría llegar a gustar esto. Son todos una cagada, vamos a decirlo mal y pronto. Pero, en general, hay justo un ejemplo que, la verdad, que está muy bien logrado que ya se los voy a contar enseguida. Pero, bueno, a ver, ¿por qué les gusta esto? O sea, ¿por qué el mercado japonés sigue insistiendo en seguir haciendo estas representaciones, en seguir consumiendo esto? Es como dije antes, es más contenido de sus series favoritas o sus mangas favoritos para ver. Es más plata para recaudar y después poder extender otras temporadas los animes, como si les hiciese falta, realmente. Pero siempre, como dije, suelen ser de bajo presupuesto. Por ende, no es que son el eje de una pieza de entretenimiento de anime en general. Estos suelen ser complementos. Y, como siempre, o en su mayoría de las veces, 99,9%, como el que tirás, viste, para matar las bacterias, bueno, 99,9% salen mal. Justamente, este es el tema, es que nos preguntamos por qué lo siguen haciendo. Bueno, no lo sabemos, sigue pasando. Claramente, hay alguien que esto lo compra. Eso, la gente consume los live action, tal vez incluso en formato no morbo, pero hay veces que decís, tipo, sé que va a ser malísimo, pero lo ve igual. ¿La gente los ve igual? Sí, sí, es que esto se consume, porque además vos pensá que también muchas de estas cosas están facilitadas. Al momento, hoy, en la plataforma Netflix, en La Gran Nene, tenemos un montonazo de estos live action. Entonces, vos viste el anime, te copó, y qué sé yo, entrás por ahí... Viste los Ova, te viste un par de manga y, claro, te ponen la foto de ese personaje que venís bancando durante todo el año, interpretado por Andá a Saber Quién, y decimos un pibe divino, una pibita divina... Y los trailers están siempre re bien, además. Entonces, como, bueno, tal vez... Y también hay como, lo pienso ahora, que estamos charlando de esto, tal vez hay como también estas ganas de formar parte del anime que tanto te gusta, y tal vez verlo en carne y hueso representado por gente que es como vos, entre comillas, te hace un poquitito más a cómo podría ser tu vida cuando nos metemos en esta idea de que, bueno, quiero tener pokémones, bueno, hagamos Detective Pikachu y veamos cómo serían los pokémones en la vida real. Es como, también puede ayudarte un poquito con eso. Detective Pikachu está bien igual, ahora que lo estoy pensando. Detective Pikachu está muy, muy bien y es uno de esos ejemplos que, digamos, ya está más sacado, porque es fuera de este espectro que hablamos de la productora japonesa bajo presupuesto que quiere hacer esto porque el anime manga la pegó con actores japoneses. Detective Pikachu es una mega producción de Warner que está poniendo plata para ese CGI fantástico que, encima con Ryan Reynolds, atrás de Pikachu, es como que muy difícil que salga mal también, obviamente. Pero sí, a ver, otra de las cosas que cuando me puse a armar todo esto se me ocurrió y es algo que me pasó a mí personalmente, es también una manera de introducir a mucha gente que no está o no quiere formar parte de este mundo otaku, del mundo del anime, en historias que son realmente atrapantes, como por ejemplo Death Note, como por ejemplo un anime thriller medio psicológico, recuerden los géneros que hablamos la semana pasada, que se llama Erased o Borrado, que está en Netflix también. Y la verdad que son historias fantásticas y son dos live actions que yo le dije a mi vieja, con las salvedades de que el de Death Note es nefasto el que hicieron en Estados Unidos con Willem Dafoe atrás de la voz de Ryuk, yo le dije a mi hija, vos mira esto, si te gusta por lo menos los primeros tres capítulos, si a vos te gusta realmente, hablamos. Ok. No, pero a mí no me gusta el anime, vos mira esto. Bien. Le encantó, le encantó, le dijo, no puedo creer una libreta que mata gente, o no puedo creer un pibe que viaja en el tiempo para evitar el asesinato de su amiga, fantástico, compro. Entonces yo le dije, vieja, mira el anime. Mira, claro. Se vio Death Note en un fin de semana. Bueno. ¿En serio el anime? Seis episodios. Sí, el anime y me encantó. Yo no la vi Death Note, es más, te iba a decir que tenía pensado empezarla hoy porque mucha gente de un montón de palos distintos me dijo, tenés que ver Death Note, ni ven mi amiga, o Tinu, que no ve anime, me dijo, no sabés lo que es. Ahora, veo este tráiler, estuve viendo también el producto del live action y ya te digo que para mí me parece bastante una falta de respeto que utilicen a un actor norteamericano para hacer un contenido japonés. Sí, a ver, es una cuestión de también hasta qué punto podemos hablar de apropiación cultural porque es verdad que si alguien de Estados Unidos hace algo con un producto norteamericano, perdón, japonés, empezamos, pero pará, no, esto no está bueno. Y en realidad en Asia y en Japón sabemos que hay muchísimo, especialmente por ejemplo en Corea, vos busqués y te gusta el K-pop, la cantidad de cosas norteamericanas y la cantidad de guiños y cosas que vemos en los videos. Entonces, ¿hasta qué punto es esa apropiación cultural de un lado y del otro? Es verdad que Asia tiene como más respeto por sus cosas, es verdad que es mucho este lema de si no lo hacemos nosotros no sale bien. Bueno, lamentablemente tenemos dos ejemplos que son Death Note, la norteamericana, y Dragon Ball Evolution que son un desastre y son cosas justamente desde una mirada estadounidense en un producto que por más de que la haya pegado en todo el mundo, parte de un producto japonés, parte de un craneamiento y de un enlineamiento japonés, y ellos saben perfectamente por qué Dragon Ball la pegó como pegó. Akira Toriyama tiene que tener derecho a poder supervisar ese producto. Entonces, si 20th Century Fox hace este desastre en donde Goku va al secundario... No, esto es un verdadero desastre. Además, explican como que le dan una explicación a las bolas de que tira, como no, bueno, en realidad son... Y es tipo, no me importa, bitch. No me tenés que darle explicación fantástica de no esa energía que se mueve por él. No sé, viví toda una vida. Sí, un alienígena. No, no, es un alien, es un alien verde. Esto es un desastre, realmente esto es un desastre. Entonces, estos son como los malos ejemplos que tenemos, pero estos son malos ejemplos, como dije recién, que vienen del otro lado del mundo. Tenemos malos ejemplos también de Japón, tenemos malos ejemplos que salieron de tierras niponas y que, por ejemplo, agarran historias fantásticas que vos no exhibiste hace poco, como Shingeki no Kyojin, Attack on Titan. Yes, sir. Yo acá en mis notas tengo, Attack on Titan, live action, dos puntos, nope. Porque literalmente es eso. Imaginate agarrar a esos titanes, a esas representaciones de humanos de forma gigante. Todo lo que el mundo de Shingeki nos trae, de esto de las sogas, la sangre, las espadas, intentá con una pantalla verde mostrarlo bien. Eso, si vos no tenés un presupuesto... No, Marvel, nada más que es Marvel. Es muy difícil de hacer, exactamente. Y ni Marvel se animó a tanto. No, no, obvio, obvio. Claro. Entonces es como que, bueno, esto es el mejor ejemplo de algo súper popular que llevó a live action, fue un desastre. Mirá lo que es ese titán colosal. Ay, mamita querida. No, no, es duro de ver. Es un desastre. Es duro de ver. Después tenemos otros también como Tokyo Ghoul, que es otra serie de terror sane en acción, súper, súper grotesca, que trata sobre, como expliqué las semanas pasadas, esto, digamos, una convivencia entre humanos y otra raza que se llaman ghouls, que son básicamente humanos que viven de comer humanos, y que la serie es súper violenta, súper sangrienta, tiene demasiados efectos porque a los ghouls le salen como unos brazos. Es un espectáculo. Claro, vi muy poco, vi una escena de pelea y le estoy intentando imaginar cómo filmarla y cómo actuarla. El anime está buenísimo, pero justamente por eso, porque el anime logra todo, todo lo que queremos, los momentos épicos de animación, el hecho de poder representar bien en un dibujo cuando a alguien le cortan un brazo, cuando sale volando una cabeza, cuando lo atraviesan. Esto es un desastre de sangre. Pedorra con gente vomitando todo el tiempo y CGI mal hecho. Brenda Tuz. También salió de Japón, claro, Brenda Proust. Brenda dice, siente que la teoría clase B no está tan mal. No, no, es un desastre esto. Realmente uno cuando ve lo bien que está el anime de Tokyo Ghoul, a mí es uno que me gusta muchísimo, vi esto, vi media hora y dije nada. Es que las comparaciones los mata, me parece, también, ¿viste? No puedo seguir con esto, exactamente. Después tenemos otro que también es un gran insulto, que a mí no me gustó nada. Tiene lo suyo, pero a mí no me gustó nada, que es Fullmetal Alchemist. También, Fullmetal Alchemist recibió su live action. Y de vuelta, tenemos a un personaje principal que es una armadura que habla, que se mueve inanimada porque solamente tiene el alma de un humano transmutada en sí. No, miralo, Edward. Tenemos a un tipo como Edward Elric, que se llama Edward Elric, que tiene toda la apariencia de ser un pibe alemán, un pibe rubio alemán, y acá lo tenemos representado por un japonés con peluca. Entonces, es como que también... La armadura se ve increíble igual. Alfons está súper bien por momentos. Alfons está tremendo. Pero en los momentos en los que está animado en CGI, porque hay momentos que parece como si fuese un animatronic que está más duro que una piedra. Olvídate. Es realmente una... Y efectos, y ni hablar de Mustang cuando hace las explosiones... Es tremendo el bajo presupuesto que parece tener esto. Parece ser, de nuevo, bajo presupuesto para una industria que ya de por sí maneja un buen presupuesto, pero de repente hay un par de locaciones o un par de tomas que es como lo hiciste en la casa del director, hijo de Yuta, no me jodas. Mi recomendación, siempre que vienes esto... Va, mi recomendación no, porque yo no lo recomiendo a nadie. Pero lo que pienso es, tanta guita se gastaron para esto, agarra y haceme una side story, haceme, continúame el anime, sacame un manga spin-off, pero no gastes plata en esto. Regalásela a los pibes. Sacás producto gratuito de Full Metal. O producto, lo compro. Bueno, nada, me olvidé que iba a decir. No, no, pero es que igual es así. Así te deja porque realmente son cosas que muchas veces son difíciles de digerir. Eso te quería preguntar. ¿Como contenido irónico sirve? Sí, especialmente cuando se trata de series... O sea, ¿me puedo llegar a reír si la veo? Sí, sí, sí. Te podés llegar a reír especialmente por muchas escenas que son de bajo presupuesto y además también por una cuestión de que a veces decís yo me imaginaba de esta manera un Alphonse real, un Edward real y cuando ves es todo lo contrario de lo que te imaginabas. Te reís un ratito, se lo contás a tus amigas y decís ¡Ah, te viste, Edward! Sí, re bueno. Y seguís para adelante. Bueno, pero... Porque no hay mucho más que hacer. Me agarro de lo que dijiste antes de que me parece que son una buena iniciación para aquellas personas que estén editando mirar anime por el simple hecho de que es anime y toda la carga negativa que se le ha puesto sobre años a un producto que es maravilloso simplemente... No hay gente que no le gusta la animación, viste, y está bien. Pero también hay mucha gente que evita el anime por el simple hecho de que es anime. Sí, por el estigma social. Lo mismo en los videojuegos y demás. Entonces me parece que las versiones live action pueden ser una puerta de entrada que si bien no son para el fanático súper grande del anime o para la persona que es súper fanática del cine puede ser una aproximación a estas historias que son fantásticas cosas de que después cuando veas el anime entiendas que ese es el producto que estás destinado a ver y no la versión pedorra que viste live action y entender que tu prejuicio estaba puesto en otro lugar Como le pasó a la mamá de Joaco. Exactamente. 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 Yo creo que eso funciona en casos muy específicos como este thriller que mencioné antes, iréis, o como Death Note, que al fin y al cabo es un thriller y que son historias más psicológicas, más de misterio y que justamente yo creo que le pueden realmente llamar la atención. Quizá en Death Note lo sobrenatural sí, hay un Shinigami, hay un dios de la muerte. Bueno, sí, es un bicho feo gigante. El bicho feo podría ser un, podría ser, no sé, Ellis, el de Lucifer, viste, que está parado allí con toda su cockiness y tranquilamente lo verías igual. Pero no, acá es un bicho horrible, que es un dios de la muerte y que en realidad la serie no pasa por él. Él solo se está divirtiendo. La serie pasa por un tipo que de la nada dice voy a ser un justiciero. Y no podés pretender que un dios de la muerte sea todo cute y buenito tampoco. Ni hablar, porque encima les apanía seriedad. Paimon de Engine Impact, viste. Hola, soy el dios de la muerte, ¿cómo te vas? Eso funciona para un slice of life, para una comedia, que encima de eso representarlo en una cuestión live action es como más, bueno, ya está, no me hace falta. Se lo ve bien a Koso igual, ¿eh? No, Ryuk, mirá, si hay algo que tiene de bien la peli de Netflix es la representación 3D o el modelo 3D de Ryuk. Es salvado, ¿eh? Y ahora lo que estamos viendo es las versiones, digamos, de japonesas, de Death Note, que hay tres películas, una del 2006, otra del 2010 y una que salió hace un par de años, que es esta que continúa la historia ya después de los hechos que vimos en Death Note, tanto el anime como las primeras películas. También está Ryuk y sí, está muy bien, muy bien logrado todo. Esto está bueno. Esto realmente es uno de los ejemplos. ¿Esto lo recomiendas? Sí, esto lo recomiendo, esto zafa. Más que nada esta última, que no tiene nada que ver con la historia del anime. Ok. Esto es una historia completamente nueva que tiene que ver justamente con esto, con un dios de la muerte que de vuelta vuelve a tirar una Death Note al mundo y dice, che, vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. Uf, se me cayó. Y la otra que recomiendo muchísimo y realmente muchísimo y con esto cierro es Ruronic Enjin, que en realidad acá lo conocemos como Samurai X, el mítico anime de este Hitokiri Batusai, que era básicamente un miembro de la milicia japonesa en la era Meiji, en un Japón feudal, que era un asesino de primera clase y en un momento agarra y decide no asesinar más. Dice, no, yo no mato más, le cambio el filo a mi katana, ahora solo voy a golpear, no voy a matar más nadie. Este anime se emitió en los 90, se emitió acá, es muy conocido. Y tiene tres películas live action que son una joya, una mejor que la otra. Sí, son una joya. Con todo lo que el anime y con todo lo que un anime de guerra samurai con peleas de katanas tiene que ver. Ahí estamos viendo un par de clips, las peleas son increíbles, los efectos son muy, muy buenos. De vuelta, es un anime que de sobrenatural tiene poco. Eso te iba a decir. También en el manga o mismo en la animación podemos tener momentos de súper rapidez o cortes perfectos, pero eso se puede solucionar tranquilamente en un largometraje. Se pueden poner tomas y situaciones mucho más concretas que es lo que el live action hizo y que la verdad lo dejó 10 puntos. Así que este también, súper recomendado. Hasta hace muy poco estaban en Netflix, no sé si siguen, así que si no, a buscarlas por ahí. Vos decís que lo ayudó al live action justamente la temática del anime de que es como bueno, dentro de todo no hay un gigante de 15 metros de altura comiendo gente, por ende no hay que animarse CGI súper zarpado, algo totalmente irreal. Porque también es eso, digo, hay algo de la coherencia estética de que en un anime también permitís todo porque incluso las expresiones faciales pasan de full detalle a dos líneas y una boca enorme para denotar alegría que cómo lo expresás. Y te cagás de risa. Claro, y te cagás de risa y lo aceptás. Ahora, sacale eso porque no lo podés hacer como humano. Sacale los supercolores, sacale todo y es como ¿qué te queda? Simplemente un montón de gente interactuando con CGI. Ish, es difícil que funcione. Es muy difícil de entenderlo. Un datito extra que traigo como siempre es que en Japón existen algo que se llaman stages, que son básicamente obras de teatro, de anime o videojuegos o videojuegos. ¿Y qué tal esas? ya pasa, les encantan y son un éxito. Opa. Y mucho más que los live action porque tienen mucha plata y porque realmente las vueltas de tuerca que le dan a los live actions, perdón, a las stages, son aún más rebuscadas y mejor logradas porque claro, es una obra de teatro. ¿Y dónde vas a meter el CGI? No es que la gente va con un casco de realidad virtual y ve la obra digamos a través de un casco. Entonces, acá le ponen mucha más onda y tenemos desde Persona que son estos juegos también que son súper sobrenaturales Persona 4, Persona 5 que tuvieron sus stages hasta Haikyuu que es un anime de volei pero claro, es hiper conocido ese. Sí, sí y Haikyuu está recomendadísimo. Sí, se están volviendo locos todas las K-popers que yo tengo en Twitter aman Haikyuu y los de TXT y por los shipeos acaban de hacer un video de su comeback que tiene una onda similar a lo que es el anime este de Haikyuu que estás diciendo. Sí, y TXT hizo una promoción en Japón también para la nueva temporada de Haikyuu que no le fue muy bien, fue algo cortito que salió en la TV japonesa pero estaban ellos vestidos con los uniformes de los colegios de cosas, de Haikyuu. Pero claro, ¿qué pasó en la stage de Haikyuu? El partido no lo iban a hacer porque si no era lo mismo que ir a ver un partido de volei. Lo que hicieron fue todo el back, toda la pelea entre ellos, el postpartido, el tenemos que get you in the game, y todo lo que te mostró Haikyuu el musical, pero en una obra de teatro de Haikyuu en Japón. Ese es el datito extra como para decir, mirá, si les gusta esto también van a consumir live actions porque me parece que lo importante es que todo suma pero con lo que hoy nos tenemos que quedar es con esto que rescató Buji hace un ratito, esto de cómo hacemos para introducir a gente en el anime. Bueno, mi recomendación es que a cualquiera que lo quieran meter digan Death Note. Si realmente la animación es un problema, tenés unos live actions, como para mostrar y que si les gustó la historia es decir, a ver, probá con el anime. No te gusta la animación pero te gustó la historia, probá. Probá el anime. Perfecto, Joaco, muchísimas gracias. Ay Dios, es envidiable lo mucho que sabés y lo bien que te sabés expresar al respecto. Muchas gracias. Súper me agradecemos por sumarte siempre que te vivimos y que nos des una mano, sos súper claro y un divino. Vayan a chequear Maldito Anime Motherfucking Podcast de Joaco, también lo pueden ver en Malditos Nerds, en Fantastic Flow, está en todos lados. En mil lados, vayan a seguirlo a Joaco, arroba Joaco Frere en sus redes sociales que ahí también tira un montón de data sobre todos los proyectos que está haciendo y las cosas que está viendo. Sobre todo los problemas también. Sobre todo los problemas que está haciendo. Se levanta y dice tipo odioso y me levanté con un dolor acá, no sé qué hacer. Y Joaco, te prometo que hoy cuando termine con mi día me pongo a ver el primer episodio de la versión animada de Death Note. Eso, y si te gusta Death Note te recomiendo uno de los últimos capítulos que hicimos de Maldito Anime que como dijo Knox, lo hacemos con Vichy, Lucas y Mako a los cuales les mando un besito enorme y lo pueden escuchar en Manihomie y en Spotify y ahí tenemos todo. Hace dos capítulos hicimos un especial de Halloween que va por ese mood de Death Note así que si Death Note te gusta me parece que tenés ahí unos buenos puntos de partida. Obviamente lo voy a escuchar. Muchas gracias, Joaco. A ustedes, chicos. Nos vemos.